bueno como ya resolvimos todo el área de los grises que faltaban en la parte de atrás todo eso y en la parte de adelante vamos a empezar ya darle un poco más de color a toda esta zona de aquí que es donde está como el resplandor mayor de la luz ya creamos unas bases monocromáticas o con el T1 y el TE2 y en esta zona podemos ver que hay bastantes reflejos de luz todos estos tonos los vamos a ir poniendo progresivamente también del más oscuro hacia el más claro ya el más oscuro lo tenemos que es este tono entonces ahora continuaremos con este tono de aquí que es un poco más rojizo que este rojo es el mismo rojo de acá que funciona igual sería el color T3 entonces vamos a ir aplicándolo progresivo como indiqué anteriormente del rojo y vamos a ir subiendo hacia un naranja y terminaremos con un amarillo la ventaja de que registramos la fórmula es que siempre nos va a dar el mismo color no es algo muy bueno porque vamos a tener mucha precisión en cuanto al color y vamos a poder ser muy certeros entonces a veces resulta que se nos acaba un color y después volver a prepararlo si no lo formulamos o si no preparamos la cantidad suficiente es un poco más difícil también se puede buscar pero es más complicado y voy a empezar a aplicar unas capas muy ligeras en el centro donde vemos que es más rojizo y es suave es un color que está bloqueado o sea tiene un poquito de blanco me va a emparejar muy bien y voy a ir cubriendo poco a poco la zona central voy a ir cubriendo la frente muy suave en esta zona también puedo ver ese color la presencia de este color tengo que ir comparando el valor como siempre yo voy a ver el valor que yo tengo en mi referencia este rojo es bastante oscuro y voy a compararlo con mi copia perdón con mi pintura después de haberlo comparado en la copia y voy a comprobar si vamos muy parecidos aquí todavía me falta más capas porque es un poco más rojizo pero entonces el color que aplicamos primero de abajo me funciona muy bien como la sombra de este mismo color entonces voy a crear aquí una pequeña sombra con este color utilizando una plantilla voy a reservar este brillo y quiero crear una sombra muy suave muy ligera en el borde claramente en el borde ahí resaltó bastante este borde eso es lo que quiero hacer para que se note un poco más de profundidad en esa parte el color lo voy a ajustar después el color es diferente pero este tono oscurito me sirve muy bien de sombra eso listo entonces esta sería la aplicación con este primer color entonces lo voy a aplicar aquí un poco más también un poco más rojizo muy suave y voy a crear esas luces altas que se encuentran en la parte superior del ojo pero es mucho más naranja perfecto entonces voy a aplicarlo en todas las áreas que yo vea que son más naranjas para esto tendré que utilizar también mi tarjeta aquí está cuando preparen el color tengan en cuenta que yo les estoy dando la fórmula pero el valor ustedes lo tienen que determinar cómo lo hacen pues aplicando capas y comparando con la muestra de color ustedes se van a dar cuenta si le falta más color o si es más más capas perdón o si es con menos capas entonces voy a empezar ajustando este naranja de acá este color si se ve diferente un poco acá arriba también lleva un poco más de naranja aquí lleva un poco más de naranja en esta zona también lleva un poco más de naranja en este borde vamos a entender que esto es más amarillo y esto es más el borde o sea está el amarillo y enseguida el amarillo está un poco más naranja entonces voy a aplicar naranja solamente en los pequeños bordes respetando el amarillo tengo naranja voy a fogear muy ligero el naranja en toda esta área porque tendré que crear algunas luces o texturas igual que acá muy ligero el naranja una capa muy transparente voy a fogearlo dentro del ojo y voy a parar ahí ya continuo con el naranja pero primero voy a crear algunas luces altas que se me fogearan del naranja aquí acá aquí 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 se me pasó me maché con el naranja voy a limpiar una pequeña luz encima del ojo todas estas iluminaciones es importante recuperarlas aquí en este borde creo que es mucho más claro por eso la capa tiene que ser muy muy ligera porque a diferencia del opaco el transparente en muy pocas capas en muy pocas capas se purece bastante es más difícil de corregir voy a ir creando estas luces muy suave para iluminar todo eso voy a utilizar mi borrador suave otra textura muy suave pero por aquí estas texturas son un poco más amarillas por eso las estoy recuperando de una vez y después ajustaremos con un tono más amarillo voy a recuperar estas luces muy suave voy a recuperar estas luces muy suave voy a recuperar estas luces muy suave porque es naranja aquí también y aquí también muy ligero entonces ese mismo tono naranja rojizo lo podemos encontrar en esta área en esta área de acá en esta área de acá entonces ese mismo lo voy a ir colocando ya en todas estas partes que son más naranja todos esos pequeños reflejos le va a empezar a dar ya un aspecto diferente al cromo del terminator voy a enriquecer los matices muy suave voy a ir siendo muy preciso solo estoy fogueando justo donde reservé las luces listo no estoy fogueando sobre el otro color porque si yo empiezo a foguear mucho afuera este color va a empezar a modificarme el que ya tenía y aparte de que lo modifica lo va a empezar a oscurecer cada capa que yo adicione en transparencias lo vuelve más oscuro así que este color se vea muy claro siendo un naranja es prácticamente un opuesto de los azules o de los violetas entonces lo va a oscurecer y ahí muy suave estoy terminando bien donde están todas esas pequeñas iluminaciones de color muy bien y aplicando capas ligeras capas suaves Gracias.